mis amigos me llaman NISTI recoge tus dientes cuando salgas te voy a levantar de arriba abajo de que? recoge tus dientes cuando salgas blackout Uita-te la casti care sunt Banda de un ala e banda pacifica la zona Unde tarim? Aia turbina Banda de un ala e Ai intrat? Da, e intrat Dar nu stiu ce face Are prune in gura Nu ca nici nazaric Trebuie ca s-a dus la fetita sa vada ce face fetita Trebuie ca prune cu asta Nu, el e cu inghetata El e cu inghetata El e cu inghetata Da, el e cu cu limbile El e cu limbile si ce Parca nu stie Vezi ca avem player Vezi ca a intrat in mintea mea O a intrat in mintea mea Da ma, e jos Nu, nu e afara Ma raga ca e tar ma Puta, acum a mai salit inca una Eu am fugit Da, vezi ca a intrat in mintea mea Da, vezi ca a intrat in mintea mea Se a detectat un asible cierre del circulo Se recomienda reubicación a zona segura indicada O ce fuge, basaracu Stai ma pe metri asa Da ma un dintre 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 dame Am un aici Dai ma, dai Stai cu Bai, da Cate trebuie fii doar asta E la fata Stai bai, saracu Lasa-l acolo, ma Nu, 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 lasa-l acolo Sa chirruie Eu sunt la catele la jos, rosii Ce i-a dat de o... Ce i-a dat fatality Bine rau Hai ca vin si eu sus Hai Voi sa veniti voi la mine, ca zona-i inspre mine Mi place Da, da, cine-a fost aici? Player Abun, abui Auzi ce sa bat in spate acolo Si in 3 sa bat Da Da, vreati sa recuperi patra celanta? Bua, bua, ca dupa mine De unde dau? De pe patra celanta E de lanta, ca sunt fratea in ele Pe unde nu se iasa? Bua, a avut fata, nu-i mai lu Nu mai am glante Si mai avem player aici Ce glante? De 5 Si mai avem player pe aici Hai, ia de aici, cateva De 5 si ia sa ia Unde aici? Aici Iau ce atras Ei nu te prind eu acum prost Unde esti? E pe partea aia acolo, la Leo Uite acolo, Josle, la... Du-te in fata In fata ta el E ala e in spatele la casa Are tenda ta el Vei asteapta sa venim si nu Doi, baga mea si pula mii Hai ca vin, incerc sa vin acum Cat mai repede Intrega de suministro se in camino Unde e si leu? Acolo? Baa, mi-o da, mi-o da, mi-o da Ia uite-l, baa, du-te mai pe siline Unde e mea? Mai este un afara Afara, afara Da, dragul bine la urmă S-a zis Ei, vede pe probleme Hai, foti arăchirii Aduc cum era oameni ta care Acum ataudim si necouul? Da, si eu la fel am Ei, de la căsile toale Nu e de la tine, opresti si da-ti in pupuia Ba esti nebun, nu te cred De la cua D'arzel în ied Sistel cu oameni No, din ee Pentru D'arzel Dar D'arzel D'arzel Necubui D'arzel No, no, no. Deci que m-a auzit serac. Mi-a dado si trauma. ¿Pero te atunci, fratele? ¡Vamos, frate! ¡Vamos, frate! ¡Vamos, frate! ¡Vamos, frate! ¡Vamos! ¡Vamos, frate! ¡Vamos! ¿Ai zis tu, salamor? ¡Vamos, frate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me escuchas? ¿Tienes escuchando? ¿Puedes escuchar? ¿No? ¿Te has visto? ¿No? No no. ¡Vamos a la gula de vecina! ¡Pues la pulona! ¡Vamos a la gira! ¡Vamos a la gira! ¡Vamos a la gira! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el palo? ¿Ai adiós? No, ahí está el palo. ¿Ai adiós B-O? ¡No! ¡No me dices! ¡No me dices! ¡No! ¿Aí, me dices que a inciputado? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Qué instrumento ocupación aquí está! Eso no, ¿no! ¡No! ¿Cuá ¿O���PD". ¿He. Sí, mí? ¡No! Atención. Cierre de círculo inminente. Pónganse a salvo. Cierre de círculo inminente. Pónganse a salvo. 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 Aviso interno, entrega de suministros en camino. Tito, vine en coace rápido, vine en coace rápido, 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 rápido. LASA MA DREACULO, SORBACULA ASTA. LASA MA PLAYER, BUI, ESTII CULTU ESPERA PENTRU UN PLAYER, BUI FRATULE MEAL. LASA A TRAIASCA, BUI ATTUNCE A LACEM AJO, BUI. DA CHENERA, HAI TOA VIN ACUM, ASE IAU ACOALA DIN ALA, UNDE-E? LEO TE CALCUL CAMIONUL, DACA TE VIZI. CE VA, BUI FRATULE, MAI. UNDE-E, MA, UNDE-E, UNDE-E? AICE, HAI. BUI, ESTI NEBUN LA LUAT, BUI. IA MA VIN IN COACE, MA, IA MA IN COACE, MA. HAHAHA, HAHAHA HAH HAHA HAHA. HAHAHA, HAHA. DA MA, IICERAU INAPOI. DA LUAT LOU. UITE, ASTTA. NU, e SCURBITA. LEI CONTRADOACA. DA SI MEI-N CARCATORU ALEA RAPID TE ROG. A UITE, UM, NU MAI DAU. BUI, SI-AM SI PARCAT ASA IN GEAM. SA NU PASA INDE. DA, DA SI ME SI MA IES IOU. de afán que no se trató de lo que le a murió pe el zombie paladinos de ahí se ve las reglas, ¿no? ¿no? no, daca se te muer, no, el marquese y si no se me ajunge, la ea no ea ¿no? y luego le voy a decir Yo no tengo que superar No, no tengo que superar ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Veis que nos aparece en el topo? ¿Para dónde? Eh, se agotó con los zombi I lo he oído yo Se no hubiera entrecute en la pared Se no hubiera venido a la sanidad Se agotó con los zombi ¿O has agotado? ¡Ai! 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 a la casa a la turno a donde trago yo aaa que cierre que cioban a la casa n'ajuste no trago así así ¡No! ¡No! ¡¿Por qué no te expliquiam para nadie?! ¡No! ¡No! ¡No estoy en el camino! ¡No! ¡Y doy la cartera! ¡No! ¡No! ¡No es tan bien! ¡No! ¡No! ¡Adiós, perfecto! ¡Morre! 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 ¡Baa! ¡No es posible! ¡Cum am iuat ala! ¡Ah, mă! ¡Si nenea me a dat in cap! ¡Hai du te mortiu, mă! ¡Bágat si vos paladino un curid! ¡Baa, eu trageam dupa ea, frate! C�m-o ala cu langiul ala fel! Am zis o nu mai trage dupa ea? Ma dupa ce mi-ai zis, daja ala cu langiul a lupa. Nu aiutica la acesta! Nu aiutica... No, le-am escuchado porfumos, cuando entré. ¡Hai, baby! ¿Cuándo entré? ¿A entré? ¡Streu a entré, dale! ¡A entré! ¡A entré! ¡Sunt enauntru! ¡A entré! ¡Suscríbete! ¡A entré! ¡No hay como, car si no puse un error. De aceeași data te omoara. Dar si se uită fie unul cum ar fi. ¡Ah, de fapt, ai dreptate, ah! ¡Nu mai eusti pe live! Hei, Yehuda No, no ¡Los aproximamos a la zona de despliegue! ¡Los aproximamos! ¡Aquí está todo! ¿Qué se hace? ¡Los están en el barrio! ¡Para salir a la colonia! ¡Los están en el barrio! ¡Los están en el barrio! ¡Mamá! ¡Los están en el barrio! No tengo donde ir a correr, a este todos los jugadores No viene ticca No viene, no viene, no viene, no viene, no viene, no viene No viene, no viene La ce vreo va a ir a correr? Cobor la benzineria Ia uite, ce vrei pe prate con la echipa ta, ce vrei sa traga, tic? Plue, creo que a venut a 5 jugadores Están en toda la casa. Están en la casa. Están en la casa. Están en la casa. Están en la casa. Viene el a dupa mine. ¿Por qué no se traje en el? Viene uno con la máquina de atrás. Atención. Se ha detectado un posible cierre del circulo. Se recomienda reubicación en zona segura indicada. No, 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 no. Están en escurreza. Están en el motor. Esmechí. No. Están en la casa. Están en la casa. Están en el licuia, no. La paz, que me las en paz ¿Como hay una arma por encima de la derecha? No, 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 no... ...9mm, ¿verdad? De acuerdo que me ayudé a esta. Ya, hiciste una de 9mm, ¿an ver a la que se comprena? ¿Cuál es tu? Ah, el mío. El mío, ¿verdad? y 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 el tiempo de entrenamiento ha concluido ha trabajado y 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 ¡Vin, vin! ¡Ia uita el! Mi zic, lea, apoi el se duce en partea la anterna ¡Se ha detectado un posible pierde del minuto! ¡Se reconoce la me ubicación! ¡Date, dreacu! ¡Date, dreacu! ¡Oh, olá! ¡Sparf! ¡Frate! ¡Nu stiu ce dreacu am azi! ¡Ah! ¡Draga! ¡Ni ai dai portilor! ¡Date! ¡Saracit! ¡Si ai da 2 goante! ¡Si va pune jos! ¡Ce dreacu! ¡De cuando te spun que 2 goante ¡Ne doy si me moara pe todos! ¡Nici mi-ai apucat! ¡Ni ame un sen, dar iba un cop! ¡Hai eu! ¡Vai, cinti! ¡Vai, mă, voarele pe ala! ¡Bravo! ¡Bun, bă, băiatule! ¡Bravo! ¡Fai, da capul, bă! ¡Cin jume, bă, ce vezi, că mai avem frateul! ¡Viscule asta să-i dau goate! ¡Va dat și ăsta! ¡Badă-te-i casa! ¡Badă-te-i casa asta! ¡Badă-te! 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 ¡Leo, du-te că avem și o... Aveam și o... Aveam și o goante! ¡Taci un pic! No... Uită e pe straga, e pe straga! Te-ai văzut că acolo e unul! N-are argo! ¡Aa, no tengo cuidado! ¡Aa, a un pistol! ¡Aa, da, da! ¡Aa, te has ido direct en los de la clontera! ¡Bae! ¿Tú crees que a indicar patria por la clontera? ¡Una mini, traga! ¡Una mini, traga! ¡Una, frate! En los de laive! ¡Una, traga! ¡Una, traga! ¡Una, traga! ¡Una, traga! ¡Una, traga! ¡Se amando el maestro! ¡Una, traga! ¡Yo te amados! ¡N-ai ramas acolo, frate! ¡Cand l-am omorât pe ala tu deja ai sarit in fata la clontera! ¡Mari, eu trageam ala si te ai pus in fata! ¡Să iei aporare! ¡Te pasarele! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vedeam tu voi in spate, mă! ¡Sii tot! ¡Pai tocmai de aia! ¡Trebuia să rămân pe loc! ¡No, no, no! ¡Pute ai dus spre el! ¡Dac tu o trageam si de aia! ¡Si nu cu aia! ¡Dac te ai bagat in fata! ¡N-aveam putin de activa! ¡No! ¡Pai eram in fata! ¡Voi erate in fata! ¡Da, mă, frate! ¡Dac tu erai in dreapta, mă! ¡Si noi trageam unil si ai venit in fata! ¡Casi cum te ai pus in fata lui ca sa tragem in tine! A zis, trage-ti, mă, si lasati-i tot, stii? Tu l-ai facut de scut! ¡Da! L-ai luat in braț! L-ai pazit, sarat! O-ti era prieten? Ti-a dat ceva, mă, chiar? unsubra amăzit! Păi moon bruv, arubre amăzit! Quê te pasa? Te atavo un boane de polipon? Dra, blat de la we Sch trap meится, păr bulbou! Da, glă depends. Ui? Necuncia… Es que nu veea, tío, el mando, з'i-a dat colipon esto macho el internet hoy lo tengo de putisima madre tío estoy haciendo directo en tres plataformas a la vez en twitch en youtube y en facebook y aparte jugando pues imagínate va esto de culo tío blackout hay por cierto tío agrégame y echamos alguna partida mandando una solicitud si estás en la play te agrego y luego cuando cuando se van esta gente pues jugamos en dúo zona de la misión comprometida fuego a discreción todo listo para desviar enganchaos y saltad cuando estéis listos lancer 1-2 cambio y corto no se conoce yonut pero no lo que te acordes unde te opresti cazat ai ca eu ajung ¡Hai que ajungi si tu! N-am dus pe nimeni acum ¿De donde esti tu? ¿Ce te ajungi? ¡Hai! ¡Langa tine! ¡Hai! 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 ¡Nadie! ¡Hai! ¡Hai! ¡Hai encontrado algo! ¡Que! ¡Yo no am treaba pe loco! No es tan curioso y no se siente nada No, no nos dije que leu se siente bien la cocheia No, no nos dijimos algo De ochiul te no se siente nada Lasta Oh, dame Viste, leu, te va un aparare de frate Ah, mani, esti baias Facei una granja Unde ii maia, broas? Acol, acol, en tu cara ¿Qué más necesitamos? 2 centavos de aquí y el lugar Te duces la marca Entrega de suministros en camino Ah, se ve, la todo no es grave Ok, Google, pon música Ok, Google, sube el volumen a máximo Atención, con cierre del hírculo inminente Ok, Google, esta canción no me gusta Es un mojón Que no me gusta, has dicho Ok, Google, no me gusta esta canción Es una mierda Muy bien, me acordaré de que te gusta Ok, Google, esta canción es una basura Muy bien, todo bonita Es No se ve Entonces, por favor, no me gusta Ok Google para la música Muerto No estoy en Google No estoy en Google No para la música No estoy en Google No estoy en Google No estoy en Google No te vede la mierda Ia te vede el iubili No te vede capul No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero se ha ido, que el... El se veía que el... El se veía que el próximo a la rosa... ¡Pongan se a salvo! Eran dos, uno lo ha hecho yo A, ¿da? ¡Ah! ¡Vai, que era para tragarme en ti, Dario! ¿De qué lo ha hecho? El trajea a Dario y a Leo Uno se ha hecho en turno y el otro se ha hecho en coace ¡Vamos a ir a la zona! ¿Dario? ¿Dario? Aici, en casa mare ¡Ea, el Shadri! ¿Puedes el leyes? ¿No puedes el leyes? ¿Puedes el leyes? ¡Vale, ahora! ¡Como estáis adunando para aquí! ¡Pero leo leo de incieto! ¿Le leozeis tarde o...? Venida por estos suministros Hehehe, ¡merci, bro! ¿Veas para esta, mami, de patro? No, no Am lasat-o? El am lasat a Lios patient P- Setiu Yo, yo am avut-o cu AI de él ¡yn no me piace! Yor press off Ay, e tot ç eat em, yo am Awesome Out, low Out, low Out, low Dey Leo, mă vezi? Eh, cafes ¡Pero! ¡Spois 8 mä, asít, fin! Nick yina aici Yucke, Earlyye Loose Loose OK iodacán a 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 atención se ha detectado un posible cierre del círculo se recomienda reubicación a zona segura indicada a 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 alt jucător vrei să-l scozi pe mâna? i-a dat cu virgulă o o o secundă trebuie să mă întârzi o o am că te auzi ce zic le zice ce ce a a a ce a 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 cu no nu as nu și spui immine , ¿Vaias? ¿Vaias un follow-up aquí? ¿Aveas tú aquí? Un follow-up aquí ¿Aveas más o no? No, 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 no... ¿Este está bloqueado el electrónico? ¿Están bloqueado? ¿Vaias un teléfono de cartel de aquí? ¿Cómo te dices? ¿Te interesa Nicolás? ¿Dó? ¿Lo le damos? ¿Lo le damos? ¿No? ¿Tú o lo le damos? ¿Le dices de teléfono? ¿Pero por teléfono? ¿Conocí a estos, ¿de los colegas? ¿Están cuídos en el tercero. ¿Chiciendo un 50 de follow, ¿sí? Entonces, mi me he dado todo de la zero Todo el teléfono que el tengo, todo el todo ¿De ahí, ¿qué te lo hicieron? No, 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 no. No, 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 no. Ah, esta de mols Fakuma Oye, dejan de aque no me antonio ¿Dónde vio? Me vio en la vía Infiltrense, ataquen y arrasen con todo Gripin 4-3, llegando a zona de despliegue, con puertas abiertas Mamá, cred ca am un an de ca nu mai sarai Bá, e venit direct comadul, s-ar se infrade ¿Mai avem o play? No Eu n-am văzut ca nimică ce va fi Perfect Nu se nu vezi Bă, uite a cojeresc Aha Venida por estos suministros No m-a fost, m-a fost que vă doite cu asta Bă, ești nervun? Fui atât de panorama Sunt că iar am uitat să nu Să consumăm o astră, înșprueg de astră Aflăt un minut Se ha detectat un posibil cierre del circulo Se recomienda reubicación la zona segura indicada Dacă vreau închide trauma Păi... Vezi ce faci Închide trauma Care vreau? Să-l arunc jos Cum o să-l arunc? Dacă-l vreți Ăsta nu mă, așa rău fii Îl luăm acum, un caz unde-mi la tine Ai, scui unde-i știu Dacă nu, dă-ți știu la unul pe care-i mai aproape Ai golit sus? Să mă uit să mă îngădeau aici Ați văzut ce vreau țintă de patru? S-a dus necort Perfect, unde-i știu De unde-i plecat? Hai că-l vine acolo Eu, e partirea de patru aia Da Bă mă nu văd-te aia N-amă ce mai îți spirați să îmi bucă ¿Quién yo? ¡Da! Pune aici a Pesetorio enapoi ¡Mamá! ¡Dos que me hiciste! ¡Yo se me daba cuciola! ¿Hm? ¡Oh! ¿Qué ves esto aici? ¡Venida por estos suministros! ¡No está aquí mismo se me daba cuciola! ¿Dónde más? ¡No es falso! Por parte asteana ¡Aforo! ¡Atención! Cierre de circulo inminente. Pónganse a salvo. ¡Vino un cuadro! 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 Aviso interno ¡Entrega de suministros en camino! ¿Has vuelto al final de la tarde? ¡No! esta se va a bajar directo en el centro de la casa se va a dejar de la casa se va a dejar de donde se va a metar ah, ¿da? da se va ajar se va ajar la mina no, fugimos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Unde sunteți, băie? ¿Jos o sus? ¡Jos, frac! ¡Stai și tu, sus! ¡Aha! ¡Mama, serios, mă! ¡Stai și ca oricum nu ieșim acum! ¡N-are rost să ieși! ¡E așa vește dacă nu ia cineva! ¡Dacaput! ¡Com să ieși! ¡Dac grenade! ¡Dac grenade! ¡Mai ești! ¡Hai du-me! ¡E nu! ¡Suscríbete! ¡Dario! ¡Nu știu acela! ¡Groapa asta și vezi dacă îi trebuie taci! ¡Vii, frate, apu! ¡Ce ai făcut! ¡Hah! ¡Ce ai făcut! ¡Ce ai făcut! ¡Au menea! ¡Ce ai făcut! ¡Ce ai făcut! ¡Nu, nu, nu! ¡Au menea, au menea, au menea! ¡Nu te du! ¡Aveparterul! ¡Au menea, au menea! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Mau menea! ¡Bua, mi-am dat singur, grenade! ¡Nu te crezi, frate! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Se asteapta la ieșire acolo! ¡Cin e sus! ¡Leo, ai unul în spate sus! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Bua! 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 ¡Au menea! ¡Se espera que se cierre más el circulo! ¡Muevanse a la zona segura! ¡Ai pe ala cu grenada si Daniel a ricoșat inapoi! ¡Au menea! ¡Uite-l pe sensor! ¡Au pe sensor 1.8! ¡In dreapta! ¡Voi gălate! ¡Mobuse! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Hai sa luam si noi! ¡Avati un chip de trauma acolo jos! ¡Au menea! ¡Sus! ¡Au menea! ¡Vezi ca eu aveam blindaji de 3! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Au e menea! ¡Au menea! ¡Au menea! ¡Player! ¡Player! ¡O traes en mí! ¡Mamá donde traes! ¡Bua! 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 ¡Veți că avem player, León! ¡Bua! ¡Veți că avem player, León! ¡Vine ala, cuatră! ¡Vine și eu și eu! ¡Bua! ¡Veți că avem player, León! ¡Uite pe acolo, pe-n față, vezi, dacă e... ¡No mire, mele! ¡No mire, no! ¡Ni a pă la spate, mas, amat... ...dă la păcără! Undră a păcăr le oude, Păs. A stără la păcără. Sente eu. Sente eu. Sente eu. Descună a tută. Abo ca ora fa buzbrat... ...dă. Nă s-a dă la păcără de păcără. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uite-o! ¿A veis pulsante? ¡Se viene doar! ¡Badalu, morti! ¡Vai a atras, dos! ¡Vai a atras, dos! ¡Vai a atras! ¡Vai a atras, dos! ¡Vai a atras! ¡Vai a atras, dos, dueleשות! ¡Vai a atras! ¡Vai a atras, deboicles! ¡No, né? ¡V Mimi! ¡Que yo! ¡No! El pego se mira el león El pego la tierra, en sus Ahí Se está Se está Se está Se está Se está Se está ¡Esto es el peguel! ¡Esto es el peguel! ¡Pruépnitor, da-te la vuelta para que no se mora! ¡Es el peguel, el peguel acolo! ¡Está en el peguel! ¡Esto es el peguel! ¡No viene! ¡No viene! ¡Esta es el muro! ¡Esta es el muro! ¡Esta es el muro! ¡Esta es el muro! ¡Muevanse a la zona segura indicada! ¡Alea! ¡Foci, foci, foci! ¡Vin a suplir! ¡Mamá! ¡Esta es el muro! ¡Vin a suplir! ¡Vin a suplir! ¡Esta es el muro! ¡Esta es el muro! ¡Para que se está en el muro! ¡Esta es el muro! ¡Esta es el muro! ¡Entrega de suministros en camino! ¡Jespne! ¡No hay sieteias! ¡Esta es el muro! ¡No hay sieteias! ¡Esta es el muro! ¡Mira de suministros en camino! ¡Mira de suministros en camino! ¡Mira a la noche! No hay un poco No hay un poco No hay que donde se va a ir Dónde se va a entrar Mami, ¿a pus zona? ¿Me las? ¿Tanto de aquí? ¿Se va a venir? ¿Sss? ¿Dar a caic? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Sum la piedra, en sus! ¡No! ¡Morra! No estoy, traje con el sniper y no mor, no entelegi el juego. ¿Qué es el sniper? ¡No te lo traje! ¡No te lo traje! ¡Omoare de todo si te puse! ¡Omoare de todo si te puse! ¡No! 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 ¡Ay, bauta, pune! ¡Eu no enteleg, frate! Dai cu sniper-ul si nu moare. Damos morse de aia. Normal, așa trebuie. Sniper, muo. Am trasionul. No, 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 no. No, 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 no. no se va a ver se va a aportar el punto de la mierda no hay nada ¿qué te has dicho antes? no me he dado seama si te veas te da la repete si te veas si te veas si te veas la repete ¿que se me la? ¿que se me traje? No se puede pasar la arma No se puede pasar Yooo De 5-6 barricas de la batería de la batería Abre Draco se comprar y se batía y se va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, mierda! ... Aviso interno, entrega de suministros en camino. ... ... ... ... vamos a meter la mina ropa y ahora lo atrejamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por estos suministros! ¡Sea larga! ¡Se encontró algo! ¿Vamos? ¿Vamos algo de aquí? ¿Vamos algo? ¡Sea larga! ¡Sea larga! ¡Ala! ¡Alea! 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 ¡Vamos! ¡Alea! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Cierre de círculo inminente! ¡Pónganse a salvo! ¡Vamos! Esto es muy pequeño. Venida por estos suministros. No se va a pasar, no se va a pasar. No se va a pasar, no se va a pasar. Eu avem pe masina ceva pe la la. Si no, por qué mira. Pe care caz te vrei? Pea ea n-am vedut. 756. Daca-ti dai o 756. Uite masina tău mai in cap. Me llevo un espadeleto yo fascinado. He encontrado algo. Vamos, si desquisto está hecho. Este es el canal de parte, eh. Yo te juro, se os dao cebo a la escuela. Venid a por estos suministros. Vamos con el maestro. Vamos con el maestro. Vamos con el maestro. Vamos con el maestro. Te loviu ma? M-am arasat pe faci pe nu cazai prejou. Pe dar n-am vrut frate, eu mergeam si tu ai intrat in masina. Aia era, era back. Tome su dobra vie. Te loviu maestra. Te loviu maestra. Se te ve triste En el sentido de patético No de infeliz Quédate en el suelo Te derribaré de nuevo Voy a joderte la vida Empiece colega No te encuentres Pero vete a la mierda Intento concentrar Muere ¿Te interesa un ojo morado? Los pico de oferta Se te ve triste En el sentido de patético No de infeliz Señor Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a zona segura indicada ¿Te interesa un ojo morado? Los pico de oferta Los pico de oferta Hay que íbiga ... Del El 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 ¡Suscríbete! ¡Venid a por estos suministros! ¡Suscríbete! 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 No haces un nivel de nuevo en el centro ¡No! ¡Suscríbete! ¡Nos está en la masina! Escribete en otro lugar. ¿Qué? Si, si. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Una vez? ¿Puedes ir a la usada? ¿Puedes ir a coger esto? ¿Puedes ir a la usada? ¿Vamos a la usada? ¿Qué es lo que nos da? Es factible Dario No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Kravchenko debe morir Tomad venganza, cobardes Tomad venganza, cobardes ¿Qué tal? En el sentido de Infeliz ¿Qué tal? Voy a acabar con todos vosotros Que empiece, colega Has intentado engañarme Y no lo has conseguido Los tengo de oferta Hey ¿Te interesa un nuevo compañero? Mamá, una granada, ¿sabes qué viene? No, 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 no ¿Qué te dices conmigo? ¿Qué te dices conmigo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Atención Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estando Aforza Uite frate, 2-3-7 la piata posiciónian Salién Petre ¿Qué es eso? 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 ¡Haga! ¿Qué es eso? ¿Lo has entrado en él? ¿Lo has mirado? ¿Lo has dado el número? ¡Atención! Cierre de circulo inminente. ¡Nosotros conmigo! ¡Ay! ¡Nosotros conmigo no se pase! ¡Nosotros conmigo y otros conmigo! ¡Nosotros es el muro! ¿Todo el ruido no se pierde? ¡A hospitality, guau! perfecto ii asunto que este a volto pero si apalangamos al otro apalangamos el silencer el silencer era el silencer el silencer apalangamos el silencer La gente. Este es un tráfico de madera. Este es un tráfico. Esto es un tráfico y el aval, de ahí. ¿Dobre嗎 podido? Yo. La tarifa verde. Aquí. ¿Hay algún lugar? Conocen el tarjetero de atrás. ¿Quién necesita esto? ¿Voldan? ¿Ya? ¿Ya va, mamá? ¿Ya habéis? Gracias. ¡Aviso interno! ¡Entrega de suministros en camino! ¿Ce está? ¡Doy! 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 ¡Doy la 286! ¡Doy! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Cuál es el pudo? ¡Nos vemos! ¡icas! ¡No! ¡Ahhh! ¡Joder, tengo tu trauma! ¡Estoy murió en mi lado! ¡Atención! ¡Se espera que se cierre más el círculo! ¡Muevanse a la zona segura! ¡Ya, me voy! ¡Ya! ¡Tragán. ¡Ya, tenos! ¿Dónde estás? Estás en el cladero ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡A la caja! ¡Hasta la caja! ¡Vamos! ¡Gamut! ¡Gamut! ¡No! Vezi, que se coboara aici ¡Se coboara aici, báet! ¡Mierda el balto! ¡Vom vencer al volto! ¡Aquiam dat, Kalin! ¡Adiós, salga! ¡E varză! ¡Salga! este el otro que se saca del barco este el otro que se saca del barco ahora me cedo donde se saca el barco lo que se saca el barco Noimm el tryo, lómito el y destruye el No me interesa, no me interesa Yes, no me interesa Noimm el tryo, aquello, ¿de´s? Pero no me escenco, el troyo Voy a pegar esto No, no hay que acercer. Ya tengo un 3. Uno es muerto. ¿De qué aportan? Un 3. Un 3. Un 3. Un 3. Un 3. Un 4. 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 Atención. Se espera que se cierre más el círculo. Muévanse a la zona segura. As Foundas Ziva, ni pasa, si rakas. Cíngar, aание Bogdan. Ciek 1990 bitaró. Nú ileg a 하나 más antes. Ciengarat, ciengarat. No anda, no. Aceste Spread. DescenÓt! mac tomón. El círculos o cerceto a se borde scar spectacular. Os descargarlo. ¿Cómo? ¿Se pus천 tu? Exactamente no lo tengo. No lo juro, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Tito, es tu, pideam el nero? ¿Es del asunto? ¿Dónde no se es, fráteja, por la cartera? Estar un suor, un suor caldo Eis la 1.15 Me parezca esa, Bogdan, ¿no te duce la batalla? ¡Ey! 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 ¡Ey, esto es tu iar de cada vez. ¡Ey, lo he! ¡Ey! 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 ¡Es un assume que vei caia 1p. 1p. ¡Uu! No entiendes por qué me grababa, teníamos mucho tiempo. No teníamos nada. No teníamos nada. Si no teníamos nada, no teníamos. No teníamos. higurga sí, éramos entre 2 metros fue entre nosotros no, no me fui eran bien, me fui a supray he dicho, ¿sí? si no, no me lo heo lo heo es un gato a jugar bien es una gran parte se crea o sea, si no ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ir a la bárbos? ¿In caso? ¿Nama? ¿Mama es el de la tata? Acum, ¿verdad? ¿Era de vacante? ¿Se acoló? ¿Verdad? ¿Puedo ir a la bárbos? ¿Puedes ir a la bárbos? ¿Unde? ¿Verdad? ¿Lo hablas la el? ¿No? ¿Holo? ¿Lo miramos la Elena? ¿Acaso? ¿No nos vuelve a la tata? ¿Verdad? ¿No? ¿Qué sona la usura? ¡Dim, don! ¡Pero de tu! ¿Vu te suma, tata? ¿Vu? ¿Vu te suma en paririna? No puedo sumar, no puedo. ¿Vu te suma? ¿Vu te suma? ¡E trezida! ¿Vu te suma? ¿Vu te suma? ¿Vu te suma en paririna? ¿Vu te suma en paririna? ¿Vu te suma en paririna? ¡Zona de la misión comprometida! ¡Fuego a discreción! ¡Todo listo para despliegue! ¡Enganchaos y saltad por donde estéis listos! ¡Les !! ¿Cuál es el Lexus? Laimportante mosqu shutdown ¿Riuquiet? ¿Realmente? ¡Cuál es el Quietus! ¡Vamos! no se ve ni nadie no se ve ni nadie pero 5 equipos ¿qué es eso? ¿cara e venido? yo, ¿qué vrei? ¿estas de todas las casas? ¿por qué? ¿por si tuviera una gran cantidad? yo, ¿qué es eso? ¿vuelo armado? no, 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 no. Si el mito Dale-me aste deba la etapa ¿Donde? ¿Dónde estás? 1,2,1,2,2,2 1,2,1,2,2,2,3,2,1,2,3,1,2,2,1,2,2,3,2,2,1. ¿Se ha detectado un posible cierre del circulo? ¿Se recomienda reubicación de zona segura indicada? ¿Estás de esa situación? ¿A todo el frente? ¡Tien, a ti, a, ti, a ti, a unos tinta ¡Ah! ¿Tien te, a ti? Daca no tienes, te dame la puerta. Daca hay. ¿Qué vrei, Nico? ¿Qué es? ¿Dale? ¿Es de acuerdo? ¿Ana fue la tira de la copa? ¿Escuai un? ¿Escuai un? ¿Quieres un? ¡Escuai algo! ¡Mama! ¡Que raro! ¿Qué es el? Es el mostro de la alea ¿Qué es el? ¿Escuai un mal? ¿Escuai un mal de toques, un mal de toques, no tengo 3 aplicaciones Estás a la esquina Están estragas, lo diríamos Estragas, doctor Estrasas Bueno, play-as a esta ¿No está el poligón? ¿No? ¿No está el poligón? ¿Es el poligón? ¿No está el poligón? ¿Qué es el poligón? ¡ softas! ¡ajamos, softas! ¡Eso es el culo de la boca! ¡que el distinto! ¡am aimos a igual! ¡Да, pero no hay, wow! Abo良 que la la élite del abandono ¡ibanos! 3 4 5 6 6 7 10 12 13 14 15 15 15 15 16 16 ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡No! Pa, ma... e fărma miica ma pe aici bine nu găsesc fratilor Vidiu de-o atât una Buona y 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 uno hacia Dario Atención, cierre de circulo inminente ponganse a salvo ¿Qué es eso, bá? M-a lasado con 6 No me acuerdo, ¿por dónde estés? Bien, bien, están aquí, están aquí Están aquí, vine Están aquí y me damos un avalaje Ia de aici Uite, y ni me ha apucat Uite No me traje nada Este es el que se sabe, ¿no? ¿Vamos, un player aquí? ¡Vamos, un player! ¡Vamos, un player! ¿Qué player aquí? ¿No me ha apucatado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alea! ¡Alea! ¿Alea? ¡Alea! ¡Alea! ¡De la Vale, en cor! ¡Alea! 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 ¡Ay, acolo! ¡Alea! ¡Alea! ¡Alea, acolo! ¡Alea culpa esta con un оружuyo! ¡Alea! ¿Qué es lo que está pasando por aquí? ¡Dame! ¡Pacate! ¡Mai lasas y mi dos bandajes! ¡Ela aici! ¡La drop! ¡Mi pare que son player! se ha encontrado algo ea la estanca acienda acienda acolo la 279 se espera que se cierre más el circulo muevanse a la zona segura indicada un 5 por el uita no te mai veas ne puseaza, ne puseaza pe dreapta 300 vreos, 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 dupa aici un toat carlo ea un asignat Atención, cierre de circulo inminente ponganse a salvo ea un asignat s-a intors la coiulina ea un asignat ea un asignat ea un asignat ea un asignat da si un granada macar aici unde sunteti? oi cine aici la acas vezi ca avem play aici iarh sunt in zona, au ramas in zona aaa 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 eu m-am dus jos la zona m-am zis ca pe unul cu dreapta aaa zic ca pe unul cu dreapta aaa voi ca m-am zis ca s-am pus inapoi deja ea aaa aaa oi aaa aaa si c- aaa 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 oi ¿Eres un balón de muncione o algo? ¡No! ¡Eres un balón de patria! ¡No, no, no! por eso es obligatorio que me da un tramo ¿Qué daria? ¿Qué tata? ¿Dale? 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 Baby azía bono Não te sonco ¿No? ¡Has como peroción! No, 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 no... Es que te has ido ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, no tendré soncríbete al canal! abre pero que pasó vino la masina blablabla que apolaz está cuéto está CINEMATO Un dios enero Justo teo Un dios enero Un dios enero ¿Unde sus enemigos? No, eso no crees Vine, vine Vine No, no, si te dais no Uite el en su parte, en su parte, aciva ¡Vchter, muestras, me! Poncanse a salvó No se me hacía que no me lleven, primo. No, no se me hañe, me hañe. ¿Qué? Ya ves, no. Yo te piero ahí. Yo bandado, yo bandado. Entrega de suministros en camino ¡Uy tú, uy tú, uy tú! ¡Lem, un fata nuestro, un fata nuestro! ¡Moeil, tu no! ¡Tip, padrón! ¡Tip! ¡Moeil, tu no! ¡Moeil, tu no! ¡Moeil, tu no! ¿Dónde está el bombón? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No. ¡Vete de las arigceras si o vezi! ¡Azca avem elicópterel! ¡Ande e ala! ¡Ond es Leo! ¡Azca es el vamos! ¡Azca! ¡Azca es el vamos! ¡Azca es el... ¡No! ¡Vá avem elicópterel! ¡Azca a venit! El este otro apuro se muere al zona y muera en zona ¿Puedo decir que se muera en zona? ¡Aaah! ¡De vosotros! ¡Vamos a ver en la vida! ¡Aaah! ¡Vamos a ver en la vida! ¡Vamos! ¡Vamos a ver en la vida! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos a ver en la vida! ¡Vamos a ver en la vida! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Atención! Se espera que se cierre más el círculo, muevanse a la zona segura. ¡Felicidio! ¡Aquí no hay un pato! ¡Ecollo! ¡Eso es un gran zonco! ¡He encontrado algo! ¡Eso es un gran zonco! 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 ¿No? No hay nadie en suerte ¿Por qué? Ah, ¿o qué haces? ¿Carte más de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Aviso interno. Entrega de suministros en camino. Atención. Cierra de círculo inminente. Pónganse a salvo. Ya, yo lanzalotelo, si es da o blanchel, de shock, si es de Perfecto, on this Da, onde il lanzalotelo Blanchel He encontrado algo He encontrado algo Happy birthday Ya Ya He encontrado algo Dario, tu te pases moco Que tal? Dario, tu te pases moco Da, no, coches me da Dario, tu te pases moco Ya, yo te pases moco Ya, yo te pases moco Noi am venit de muregios Vrezi ca Dario, cu tine tata Tu-i sa mor, nu mai lasa Nu e bine ma, ca nu ai murit Da, fuma, tu la mea, face puna Pot sa te joci, poti sa faci nimica Da-mi-aia, fami-aia, tu-mi-aia Ce-i vreo, nu ai dat de-o-n curat A, om E unde vreau E unde vreau eu E, unde vreau eu E, unde vreau eu E, unde vreau eu Nu, nu am Nu am niciun fel de tic E, unde azi ¿Cuál es el reflejo? ¿Cuál es el reflejo? Sí, hay dos. ¿Cuál es el reflejo? ¿Puedo dar una de cuatro? Puey, porque hay un reflejo. ¿Veis de tres? ¿Veis de tres? ¿Veis de tres? ¿Veis de cuatro? ¡Atención! Se espera que se cierre más el circulo. ¡Muevanse a la zona segura! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Namece, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Vai, bă! ¿Vai, bă, cu m-am venit? Voi, băiți Eu am iesit cri czasieo Voi, băiți Nocte bună băiți No, no, qué bueno.